Para cada actor perfecto No me pido de dos cosas al mismo tiempo Para mí es un placer estar aquí La canción fue a interpretar Revelation Song Y en español quiere decir Dignes Song Así que espero que les guste La canción fue a interpretar To him who sits alone En el dios versicil Oh, digno y santo Digno y santo El cordero Irro al lado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Y en el dios Hay que en su otro respiro Only, only, only Is that the God of my Who wants to miss and needs to come Oh, yeah con todas las criaturas hasta el fin de la vida y tú eres mi hermosa y yo estoy en ti oh, oh, oh 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 oh, 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 oh Oh, what's your needs and needs to come Yeah, before creation I'll sing Praise to the King of kings Oh, I am with them Oh, I adore you Oh, I will adore you, Lord Yes, yes Fight with wonder I'll still wonder I can mention my name Jesus, I'm here, Miss Paul Breath of me, the water Search of my Lord, Miss O'Reilly Yeah, hold me, hold me, hold me It's God and God on my feet For once and then and then it's for God Yeah, with all creation Praise to the King of kings Oh, I am with them And I know I adore you Oh, my God ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Nos van a poamar! ¡Nos van y fo Angel! ¿Quién fue quien es? ¡Nos van a poamar! La creación te canta a Dios amarga yo soy Tú eres mi todo Yo te adoraré Tú eres mi todo Tú eres mi todo